Bueno, a propósito, es una colombiana barranquillera, perdón, cartagillera. La estaba cambiando yo de ciudad y de pronto empiezan a peleársela en Colombia. Sabina Co, una gran periodista, está aquí compartiendo con nosotros de un tiempo para acá sus columnas periodísticas de todo un poco. Hoy viene a hablarnos de algo muy interesante y es con respecto a aquellas personas que de alguna manera u otra se vienen preocupando porque tienen o tienen cercanas personas vinculadas al tema de estudios internacionales en los Estados Unidos y con el tema de las visas, que hay unas restricciones por las que se están dando los cursos virtuales. En fin, veamos qué nos dice Sabina Co, una de todo un poco, por supuesto, aquí en Trendyam. ¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial a toda la audiencia de Trendyam. Hoy en de todo un poco un tema que ha generado muchísima polémica en los Estados Unidos y hasta una demanda al gobierno del presidente Donald Trump. Se trata de la reapertura de las universidades, ya que muchas de las privadas han dicho que básicamente van a continuar las clases en línea debido a la pandemia del COVID-19. Pero ¿qué ha pasado? Que el gobierno de Donald Trump ha dicho que hay ciertas visas en inmigración que básicamente tendrían que ser canceladas para estudiantes si están totalmente registrados en líneas o internacionales. Recordemos que para un estudiante internacional básicamente tienen que estar en clases a tiempo completo para mantener sus visas de estudiante, pero en muchísimos casos pueden tomar algunas clases online desde antes que apareciera el tema de la pandemia. El gobierno de Donald Trump se ha pasado la semana básicamente diciendo y presionando a diferentes entidades para que reabran las escuelas, digamos desde primaria hasta secundaria. Y ahora en el tema de las universidades, pues la parte de los estudiantes internacionales complica bastante a estas entidades porque además una gran fuente, escuchen bien, una fuente gigantesca de los ingresos de estas universidades vienen de los estudiantes internacionales. Y ni hablar si tenemos en cuenta que muchas de las profesiones que hacen los estudiantes internacionales en estas universidades después son necesitadas aquí mismo en Estados Unidos. Muchos de ellos hasta se quedan. ¿Qué va a pasar y cómo se va a manejar el tema de la educación? Esto pica y se extiende. Por lo pronto usted en casa tiene la opción de elegir si sus niños, sus hijos, sus estudiantes en edad universitaria se quedan en casa o no, pero al parecer van a obligar a muchas de estas entidades a abrir a tiempo completo sin ni siquiera tener una vacuna de COVID. Soy Sabina Cobo, ya saben, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sabina Cobo. Recuerden suscribirse también a mi canal de YouTube para ver muchísimo más desde mi trabajo. Por lo pronto les mando un beso y seguimos con más de Trendeando. Ya sabes, esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de Trendeando. Dos tareas importantes, te suscribes y la compartes.